El BCN, la MEDS, buscarnos somos los MEDS Bueno, 26 de junio y bienvenido nuevamente al MEDS Podcast En este episodio vamos a estar hablando de los MEDS entrando a los playoffs del BCN Vamos a estar hablando de los juegos pasados, vamos a estar hablando del juego contra Santurce El juego contra Caguas, el juego contra Quebradillas Y lo más importante, ustedes tienen que saber Los MEDS entramos número 1 en la sección B Y oye, lo que viene es grande ¿Qué está pasando muchachos? ¿Estoy bien? Así mismo, saludos a todos, aquí Miguel junto con Héctor Estoy muy emocionado de estar nuevamente por acá con ustedes Y como mencionaste, lo primero para destacar la clasificación en la post-temporada A los MEDS de Guaynao, el GC Vamos arriba, tenemos un programa bien especial Y vamos a hablar de los dos que vienen, que son bien importantes y son bastante duros Y nos van a preparar para lo que es el camino a playoffs Esto que acaba de pasar en cuestión de los juegos pasados Y el juego anterior, que fue el de los Piratas de Quebradillas Contra los MEDS de Guaynao, fue un juegazo O sea, estamos hablando de que esto fue un comeback Donde nosotros nos podemos cruzar con esta gente en playoffs Sí, sí, sí ¿Qué tú tienes que opinar aquí? Pues nada, vamos a empezar con el juego de Santurce, ¿verdad? Tuvimos un comienzo bastante lento Realmente no nos veíamos en ritmo en equipo Y después de la segunda mitad, pues volvimos a engranar Que es lo que ha pasado en los últimos juegos Y nos ha ayudado mucho eso Y nos hemos visto bien diferentes Hemos defendido mucho más Hemos hecho que Santurce, por ejemplo, luciera mal en el tercer y cuarto comercial Y pues realmente pudimos sacar la victoria ese día Jole Jefferson, ya ustedes saben que cuando dice donkear Ya tenemos tres highlights corridos de él Así que realmente pues ha sido grande Grande la actuación, ¿verdad? En los últimos días de los refuerzos de Guaynao En estos últimos partidos de Jole Jefferson Sale fácil Dos top five dunks de la temporada 20-24 No hay duda de eso Como mencionaba, el partido contra Santurce Victoria 86 a 74 Importante esa victoria Varias cosas que quiero destacar La defensa En lo que viene siendo la segunda mitad del partido Dominamos lo que viene siendo el tercer cuarto 21 puntos a 11 Y el último cuarto 26 a 13 Así que fuerte esa defensa en esos últimos minutos Para asegurar esa victoria Y aquí podemos vernos más concretamente Importante cuando que mencionaban Tanto Pito Cruz como Luis Arturo Los rebotes Es uno de los primeros partidos En los cuales los Mets dominan Al equipo de Santurce, los cangrejeros En los rebotes La diferencia es dos puntitos Y cabe destacar, ¿no? Que aunque no está Ismael Romero Tenemos a Geron Millensi Exactamente Oye, traímos a Geron Millensi Un refuerzo donde, ¿verdad? Nadie conocía en Puerto Rico Y ha demostrado, ¿verdad? Tener los quilates para poder Cubrir esa posición bien importante En los Mets de Guaynado Sí, él Ofensivamente pues Yo lo mencioné en el pasado podcast Cuando estaba hablando con Héctor Que ofensivamente pues no No iba a producir como lo que decía Romero Pero hace la labor que necesitamos Que es un cuerpo grande En la zona de la pintura Defiende Coge los rebotes Eso es así Y fíjate que Estamos, seguimos En los últimos cinco partidos Estamos cuatro y uno Así que Los últimos tres Estamos con Geron ¿No? En sustitución de Ismael Y seguimos entonces Por la rota ganadora Con una sola derrota, ¿no? Que fue un juego difícil Allá en el Coliseo Royal Mendoza Eso lo vamos a estar hablando Sobre el juego de Caguas Donde, ¿verdad? Lamentablemente Perdimos ese juego Fue un juego Ofensivamente nulo Para nosotros Metimos 69 puntos Y fue un poquito difícil ver Ellos venían con sed de venganza Es la realidad Porque nosotros le ganamos En la semana pasada En nuestra casa Y fue un juegazo Pero la realidad del asunto Es que estamos hablando De los Mets de Wynow Con estos dos refuerzos Estamos hablando de Gabe York Y estamos hablando de 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 My Jensi O sea ¿Cuál es? ¿Qué tú piensas de esto, Héctor? Hablando de De cómo ellos pueden Engranar Para la ruta de los playoffs Pues mira, definitivamente Es bien importante Especialmente Gabe York Porque sabemos que My Jensi Pues viene a rellenar El hueco que deja Romero Porque está en repechaje Y pues Aunque nos ayudó mucho Y de esto vamos a hablar Un poquito más ahorita Porque realmente Pues fue del juego De El pasado, ¿verdad? Pero aunque nos ayudó mucho En eso Realmente Gabe York Es la figura que necesitamos Que explote Como lo ha hecho En el último juego Para poder llegar A ser contendores A campeones Porque realmente Sabemos que Jason Page Normalmente está ahí Especialmente cuando está poniendo La bola en el piso Y quiere penetrar Y atacar más del aro Y Holly Jefferson Pues cuando coge momentum Pues sabemos lo que está haciendo Porque es lo que nos está ayudando Meligroso Sí Ahora, ahora bien Lo que nos ha estado ayudando Últimamente es El momentum Que cogemos Pero que no iniciamos con él Y si Guaynabo Consigue iniciar Con este momentum Todos los juegos Desde el principio No es que si estoy metiendo Vamos a No Todo el tiempo Realmente vamos a hacer Bien difícil Pero hablando de jueguito de Caguas Oye No defendimos mal Jugamos mal ofensivamente Que eso nos puede pasar a cualquiera Tuvimos dos juegos de descanso Eso no nos está ayudando Y que la realidad del caso es Que los dejamos en 82 puntos Que realmente en esta liga Para ellos Que ellos meten sobre 96 para arriba Es algo bueno Les llegó Luis King Ahí vemos que ellos Básicamente metieron 56% de 2 Y 43% de 3 De canastro de 3 Que realmente es algo Pues muy grande para ellos Porque metieron 13 triples Hargis nos mató El primer quarter Que realmente pues No esperábamos Ese ex factor de ellos Pero la realidad del caso Es que esto fue un juego malo De Guaynabo Que lo puede tener cualquier equipo Y que cualquier otro juego bueno Normal Lo hubiésemos ganado por 10 Porque nosotros siempre metemos Más de 82 puntos por juego Y positivo sobre ese partido Solo los 7 turnovers Así que Y fue un juego bastante Colectivo Ahí nuestro mejor anotador En ese partido Fue Holly Jefferson En 36 minutos Con 18 puntos Y hablando de la figura De Gabe York Fue la segunda voz En ese partido Con 17 puntos 3 asistencias Y un solo Ternobel En 28 minutos de juego Que eso yo creo que es uno de los Es muy bueno De lo como suma Hablando del personaje Gabe York Y la figura en el equipo Una de las grandes ventajas Además de que De su ofensiva De que anota De que anota el canasto Algo A larga distancia Me parece que Uno de sus grandes atributos Es que es un jugador Que es muy cuidadoso Con el balón Que no te trae pérdidas De balón Y evidentemente Sobre todo en los gares Pues eso es muy importante Por destacar algo De ese partido Estoy de acuerdo Con lo que mencionas Es importante Los 82 puntos de Caguas En su localidad Que prácticamente Si nos dejamos llevar Por las estadísticas Arecibo y Caguas Son los sitios más difíciles Para ir a jugar Como visitantes Así que Eso es importante También mencionarlo Y nuevamente Si vamos a Si vamos a enfrentarnos A Caguas Que eso sería Una post temporada Pues ahora mismo Tenemos la ventaja Tenemos la localidad Así que Se trata entonces Del primero que gane 4 Y voy a los G City Más no hay que decir ahí Es bien difícil Ganar en el Quijote Y ustedes saben La que hay Han visto a Ponce Han visto a Arecibo Han visto a diferentes equipos Pasando por esa cancha Y la han pasado mal O sea Gracias Por ejemplo Te puedo dar el ejemplo Del 2021 Donde la final fue Contra Arecibo Y Arecibo Perdió dos juegos Y fue un juegazo O sea Estamos hablando De que estábamos ganando Sí Ahí estaba el señor David Stockton Con los colores De los Mets Y wow Para mí No hay duda Que él ha tenido Tremendras temporadas En Puerto Rico Pero para mí Esa primera temporada Que él tuvo Con los Mets De verdad Que él estaba Muy imposible Y de hecho Él jugó En la burbuja Sí Él fue el MVP Él fue el MVP De la burbuja Y fue También Unos juegazos Allá adentro Donde En ese año Ganó Vaqueros ¿Cierto? Sí En la burbuja El 2020 Fue un poquito raro Pero Muy raro Sí Pero estamos hablando De que Ganar en el Quijote No es fácil No es cascaracoco Sí Sí Claro So Mano Yo te quiero decir algo Hay muchas críticas Sobre Gabe York Sobre La posición De lo que estamos trayendo Nosotros queremos Un poingarnato Mucha gente Critica sobre Su estilo de juego En cuestión de que Él es más tirador Él es un tipo más Shooting guard ¿Qué ustedes piensan sobre eso? Pienso que es un buen comentario Sobre Gabe York Que definitivamente Su fortaleza Su carta de presentación No es que es un armador Que reparte el juego Y lleva ¿Cómo se diría? Y lidera una orquesta Pero yo creo que Nuevamente Hay que analizar El jugador Y en el contexto Las situaciones Hay que analizarlas En el debido contexto Siempre Y en ese sentido Gabe York Llegó al equipo Y está Luciendo muy bien El equipo Está jugando mejor Los pasados 6-7 juegos De eso no hay duda Yo creo que Hay más control Definitivamente O sea que Yo creo que Si bien es una preocupación Genuina Ahora mismo Eso no es de lo que Adolecemos De lo más que Adolecíamos Era De quizás La consistencia En el balance Defensivo Y ofensivo Correcto Pero lo otro fuerte Que nos dolía Era los rebotes Era la zona de la pintura Y eso pues Hicimos la movida grande Traímos a Ismael Romero El nene va a estar Con nosotros pronto Y ya Asuntos resueltos Tenemos el ¿Y qué ha pasado con eso? Holly Jefferson Ya no está dándose Tantos cantazos Matándose ahí debajo Con los hombres grandes Y ahora qué Está produciendo nuevamente En grande Yo creo que eso es bien importante Y ya que hablamos de Romero otra vez Cumplió año el pasado domingo El 23 de junio Así que felicidades Al nuevo Mets Ismael Romero Y lo más importante Va a representarnos En el repechaje Estamos hablando De que Él es del G-City Él no es de los vaqueros anymore Estamos hablando De que Tenemos la oportunidad De que él Nos represente ahí No Y una cosa más Importante En el análisis De Ismael Romero Ismael Romero Está teniendo Con Guaynabo La oportunidad De ser un centro titular Que era una posición Que él no tenía En Bayamón Correcto Y yo creo que Eso va Ya ha demostrado Pero se va a ver Su motivación Y su ímpetu Por esa oportunidad Que él llevaba Un tiempo buscando Y ahora la tiene Con los Mets Exactamente Bueno Hay que hablar un poquito Sobre el partido De Caguas Este partido Ha sido Lo hablamos ya Hace unos minutos Pero Vamos al need and greedy Ahora Es bien importante Desmenuzar Lo que pasó ahí Mucha gente Piensa que Y esto Estoy hablando De gente que Uno va para el tablado Uno vacila Y escucha muchas cosas Y cuando uno Escucha eso De que Los Mets No son buenos En la carretera ¿Qué ustedes piensan Sobre eso? Realmente O sea Estamos hablando De que La Royal Mendoza Cabe en 5.000 personas No es un Venio tan grande Para ellos Tener esa dificultad ¿Qué ustedes piensan Sobre eso? Yo no pienso Que eso es real Malo juega Mayagüe en la carretera Que tienen Tres victorias Nada más Eso es jugar Malo La predicción Mía está mala Y no tienes Culpa de eso Papi Son equipos Que no tienen dinero Para pagar refuerzos Y ya Eso es todo Tienen buen núcleo Nativo Pero No vamos a hablar De Mayagüe aquí Realmente El punto es que Que Guaynabo no tiene Problemas En la carretera Guaynabo tiene problemas En que tienen que Seguir su tiempo de juego Siempre Si venimos a apretar En el tercer quarter Con equipos que no son Quebradillas O Santurce La vamos a pasar mal Porque es que La realidad es que Van a aprovechar Y se van a despegar Ahora bien Como lo dije ahorita Si estamos jugando Todo el tiempo Como estamos jugando Después del tercer quarter Nos tienen que contar Con nosotros Hasta para ser campeones Porque es que La energía que está brindando Lo que está haciendo Holly Jefferson Sacando donqueos Que cuando tú piensas Que no va a donquear Que va a poner una guira A la donquea El mismo Germain Miranda Lo que está trayendo En los últimos cinco juegos Wow Germain Miranda O sea estamos hablando De un hustler player Es un tipo que Trae esa energía A la cancha Y cambia todo El sistema del juego Completamente Si Y cuando se está despegando El equipo rival Es quien está sacando La cara por nosotros Porque Si no hubiese sido Por Miranda Santurce se iba por 18 En el half En el primer En el juego Contra pasado Correcto Si no hubiese sido Por Miranda Ayer con quebradillas Se iban por 20 En el half O sea que ninguno De estos comebacks Hubiese pasado Si en ese segundo quarter No hubiese salido La figura de Germain Miranda Y es la realidad Y es la confianza De Barea Traer a Germain Miranda A la cancha Darle muchos minutos A él Merecido O sea estamos hablando De que hace un año Omar González confió En este En este jugador Germain Miranda Y muchas personas decían Es un rookie Estamos hablando De que puede ser Que no No joda al final ¿Entiendes? Pero no Germain Miranda Está probado en esta liga Y puede Demostrar que Si tiene los quilates Para poder defender Exacto Si Germain es un caso Muy interesante Y yo creo que En la La preocupación Que tiene Héctor Sobre el equipo De Guaynao Quien Quien ha traído Una respuesta Concreta a eso Y ha logrado Contagiarla con el resto Del equipo Ha sido Germain Por eso Por eso creo Que quien Debe seguir Empezando Para precisamente Mantener Desde el principio Establecer Y mantener Esa mentalidad Ese carácter Porque pues Tu podrás ser El tipo más talentoso Del mundo Podrás tenerlas todas Pero si tu entras A la cancha Y tu mente Está bloqueada O tienes miedo No vas a ejecutar Y yo creo que Germain Ha sido Una de las figuras Clave En darle ese carácter Esa compostura Al equipo Para que precisamente Cuando entran En el Tommy Dame Cuando las cosas No están saliendo bien Que es cuando No empezamos a meter La bola Que no empezamos A hitear Pues entonces No perder la chaveta Porque eso Va a ser fundamental Con el talento Que tenemos La escuadra Que tenemos Para poder ganar El título Nosotros vamos a estar Hablando un poquito Más del partido Entre Quebradilla Y los Mets Donde Germain Miranda Tuvo una titularidad Increíble O sea Le dieron los minutos Hizo el comeback En cuestión Defensivamente Y Y Estábamos perdidos Por 14 puntos En ese juego Y Fue algo Que Que nos dio Energía En un Punto Donde Necesitamos Ese Spark Y Germain Miranda Es la bujía Para este equipo Dime estadísticas De ese jueguito Que tú las tienes Ahí Como te gusta Te gustan los numeritos Como a Pito Le gustan los numeritos Mira pues Al antes Empezaron Por lo menos Me voy con los cuares Al antes 22 a 16 El primer cuarto Así que no Fue un bastante tomidame 17 a 14 Ambos a favor de Caguas Así que Ventaja para Caguas La mitad Nos vamos Ganamos el tercer cuarto Así que vienen los ajustes En la segunda mitad Ganamos 25 a 24 Y finalmente 19 a 14 Perdemos el último parcial Para la derrota 82 a 69 56% Tiramos Tiró Caguas Nosotros tiramos para 31% Uno de esos partidos Uno de esos partidos Que no estamos Enceptando Y del triple Caguas tiró para 43% De 13 de 30 Y nosotros 11 de 32 34% de triple No es mal 44 a 40 Los rebotos 17 a 14 Las asistencias Y los Ternobel Que lo mencionamos ahorita 16 a 7 Que es impresionante Para mí Como Caguas Tu 16 Ternobel Y como quiera Se llevó La victoria Pero la respuesta Es eso En la casa Y que nosotros Nos la metimos Claramente Correcto Realmente después Hicimos el ajuste Pero Hablando De lo que Nos emocionó ¿Verdad? Porque Hay que hablar Claro Nosotros nadie Ninguno vio Que íbamos a meter Contra quebradillas 40 puntos En el tercer parcial O sea Yo creo que nadie En la liga Ha hecho eso Hasta el sol de hoy Por lo menos En este año Y realmente Fue lo que nos ayudó Porque aún así Terminamos ganando Por cerrado O sea Que No era como que Si no metíamos 40 Metíamos 25 Probablemente Podíamos pelear Como quiera Así que realmente Este jueguito de quebradillas Ellos nos metieron Creo que 11 triples En la primera mitad El equipo que realmente Le hicimos zona Y aprovecharon Todo el espacio Que le dimos Porque Pues Le invitamos a tirar Claro Que es lo importante Y sobre Quería hablarte de GameJoy Porque lo preguntaste ahorita Y en este juego Se vio la diferencia Y te voy a explicar por qué No es que GameJoy No sea un armador Es que a él No lo usan de armador Aquí Porque Jason Page Tiene la bola Todo el tiempo Porque Joris Jefferson Tiene la bola Todo el tiempo Y si ese es el sistema Del equipo Pues entonces No tiene nada que ver Con el jugador ¿Estamos hablando de que Vareja tiene un sistema Para beneficiar a Page O a Jefferson? No No es que es para beneficiar a él Sino que Tiene que hacerlo Por el hecho de que Se ha jugado así Todo el año Y Paul le queda aquí a Play O tú saques a York No digo que va a pasar Pero entonces Tienes que volver al sistema De antes No estabas haciendo lo común No es lo mismo Ahora bien Si lo podemos intentar Porque sabemos Lo anotador que es GameJoy Ayer lo vimos Y no fue ni siquiera El primer, segundo, cuarto Fue después del tercero O sea que si podemos ver Que realmente Él puede hacer más De lo que está haciendo Pues entonces yo pienso Que tú tienes que buscar La forma de incluirlo más De hacer que él Tenga más el balón O de hacer una cortina Y que tire un triple Porque realmente Es un buen tirador En verdad En movimiento Pero ¿Qué pasa? Que tú no puedes pretender Y se lo he dicho Lo he hablado con él Lo he hablado con Pito Lo he hablado con todo el mundo Tú no puedes pretender Que un tirador Después de cinco minutos Tengo que la bola por primera vez Y la meta Claro Pues es que es difícil O sea eso lo hacía Como mucho Guayacán Y Ray Allen O sea O sea No existe casi Los jugadores así Los tiradores necesitan tirar Y pues lamentablemente Es lo que está pasando con él Ahora bien Cogemos momentum Desde el 6 quarter Si viene caliente Pues ya sabe lo que pasa Lo que ha pasado En los últimos dos juegos Y por lo que hemos sacado La victoria En esos juegos Claro Pero estamos hablando De que Varea Él mismo dijo Que necesitamos un point guard Y no un tirador O sea Tenemos muchos tiradores Pues entonces Nuevamente Lo que menciona Héctor Pues entonces Lo van a poner entonces En ese escenario De él manejar más el balón Porque hasta ahora Lo que han utilizado mayormente Es como tirador Que si tú te das cuenta Y vuelvo y digo No tiene nada que ver con criticar Si te das cuenta Cuando nos vemos apretados La coge Oli Jefferson En la punta Y entonces crea Y si eso no sale Pues no quedamos más nada La próxima jugada La coge Jason Page Y lo mismo Pues entonces tenemos que vernos En un sistema diferente Con un point guard Que traímos Porque si no lo incluimos Al juego Pues ya tenemos Un jugador menos Y ahí es donde está el punto Realmente Sin Gabe York Un refuerzo Un refuerzo Tiene que poner números De refuerzo Si él no pone los números De refuerzo Pues la vamos a pasar mal Es la realidad Y tenemos que buscar Que él engrane Para que entonces Podamos ser contendores Al campeonato Yo creo que si no Es Gabe York O si viene la posibilidad De que traigan a otro Holly Jefferson Es quien va a asumir Esa responsabilidad Aunque La realidad es que Cari Maurras Y lo hablamos aquí A través del MES Podcast Cari Maurras también hizo Una excelente labor Como armador Así que también José Juan Barea Tiene esa opción Pero sí Yo creo que esta discusión Es una interrogante Excelente Para lo que viene ahora La post temporada Del equipo de los MES De Guaynabo Yo Quería mencionar Sobre el juego De quebradilla El Holly Jefferson Wow Impresionante Los numeritos 34 puntos 8 rebotes Y 3 asistencias Tiró 80% O sea de 15 intentos 12 Y hasta la línea Del tiro libre De 10 intentos 9 Así que 2 steals Jugó casi todo el partido 38 minutos Pero tuvo un juegazo Y por parte de quebradilla El mejor jugador Felipe Wheeler 24 puntos 7 rebotes Y 3 asistencias Que bueno que dijiste esto Mano Esa es otra cosa De los 5 jugadores Que empiezan 3 de ellos Están jugando Sobre 33 minutos Y no es No es problemático Porque es algo Que hacía mucho Greenberg Cuando nosotros llegamos En el 2021 Que lo hablamos ahorita Greenberg usaba Una rotación De 6 jugadores Máximo 7 Pero que es lo que pasa Que cuando le sobrecargas A los jugadores de minutos Pues obviamente Oye No somos humanos Vamos a estar cansados En algún momento Y peor aún Te puede lesionar Ahora mismo Balman está jugando Sobre mucho más minutos De lo que juega normalmente Y tiene 39 años Pues entonces Tenemos que ver Que realmente Tenemos que hacer un ajuste Para que estos jugadores Y los jugadores del banco Porque Es algo que le mencioné A Pito hace poquito Y dije Mira Si Balman se lesiona ¿Qué hacemos? Porque Ryan Pearson No juega Hace 10 juegos Entonces No tenemos respuesta Pues tenemos que entonces ver Karimaura lleva jugando 8 minutos En los últimos 4 juegos Y no estoy hablando De que jugó 8 minutos Por el juego 8 minutos En los últimos 4 juegos Un chamaco que jugó Casi toda la temporada Regular De titular Y entonces pues Él estaba cubriendo Básicamente A Gary Brown Correcto Y él hizo un buen trabajo Claro Entonces vino Brandon Boyd Más tirador Que a lo que nos hemos movido Y a lo que se ha movido Esta liga Lamentablemente No existe la defensa Esa es la realidad Si tú ves los juegos Estamos metiendo Sobre 95 puntos Hay equipos llegando a 111 Y la realidad es que Ahora El más que meta la bola Que pues Que no es lo que se veía antes Por eso tú ves Un Brandon Boyd Que tenía muchos más minutos Que Maura Que es un tipo que defiende Y ahora mismo Estás viendo que un Gay George Pues tiene más minutos que él Y aún así No es ni él Porque lo sacan a él Ponen a Miranda por ejemplo Que no está mal Pero entonces Se quedan con Page de uno Porque es lo que te dije Porque o Page O Hollis Pues bajan la bola Y ahí pues entonces Pues entonces Nos estamos haciendo Estamos Verdad Suplementando algo Que no teníamos Claro Ahora bien Esta fórmula Que estamos Verdad Usando Según El coaching De Jay Ibarea Y su staff ¿Ustedes piensan Que pueden funcionar Para los playoffs? Yo creo que Según lo que Lo que estamos discutiendo Y lo que menciona Héctor Yo creo que hay las piezas Claramente Porque no se ha intentado O sea Con los nuevos jugadores Que tienes Tú puedes intentar Por ejemplo Kari con Kari Mauras Con Gabe York En cancha Pues es un Backcourt Que no se ha intentado Que no se han ido Muchos minutos De juego Que hay posibilidades Que definitivamente Ibarea puede explorar Para ver Como Subsana Esa situación Del armador Que nuevamente Una opción También podría ser Gabe York Mira vamos a darle Vamos a soltarle Las riendas Quedan tres juegos Vamos a ver Que es la que hay Pero Ahí nuevamente El contexto Tú tienes tres juegos Que son importantes Para el posicionamiento Y son dos juegos Son dos juegos Grandes Porque uno es con Arecibo Y el otro es con Santuice Ahora bien A tu contestación A tu pregunta Aquí es donde está El punto mayor Y esto Se lo puede decir Yo lo dije la última vez Y lo voy a decir hoy Si jugamos colectivo Que fue lo que pasó ayer Tercer y cuarto parcial Nadie nos gana No hay problema No hay problema Ahora cuando empezamos A fuerza al tiro Pues entonces estamos Apretados Si eso definitivamente Yo estoy de acuerdo Con que Una de las debilidades Del equipo De dos meses De Guaynado Puede ser su Toma de decisión A la hora Del tiro El tiro que intentan Anotar He visto mucho A Page Haciendo mucho Tiro forzado Muchas personas Se han preocupado Sobre eso ¿Qué ustedes piensan Sobre este tipo De dinámica Sobre Para los playoff Que estamos entrando Ahora Algo muy importante Sobre eso Page y Holly Jefferson Suben jugadores Extremadamente ofensivos Extremadamente talentosos Anotando y consiguiendo Espacio para anotar Si ellos no tienen La responsabilidad Principal De tener el balón Pues pueden Llevarle en el balón En el escenario ideal Para que anoten Eso es lo que tiene que pasar La confianza siempre va a estar Sí No En ese tipo de jugadores Es que cuando tú juegas Baloncesto Tú sabes que tú puedes Estar todo el juego Fallando Y metiste los últimos Metiste tres triples En último cuore Eres el héroe Papi ¿Me entiendes? Así que En ese sentido El que es tirador El que es anotador Sabe esa realidad Está claro Pero busca el ejemplo más grande El juego de Holly Jefferson Que hace el pullback Que fue el que nos trae Holly Jefferson llevaba de 10-2 En el juego Recuerdo O sea nadie Nadie te habla de eso Obviamente Ahora cogimos momentum Por eso Claro Pero entonces Si perdemos ese juego Pues realmente No se va a hablar De que ganamos Se va a hablar Mira Estamos tirando Estamos tirando mal Porque no fue lo que pasó En Caguas En Caguas es que Todo el mundo falló Está bien Eso está perfecto Pero el problema Es que cuando tú Vienes forzando tiros Y en vez de pasar la bola Sigues forzando tiros Pues entonces No hay forma de ganar Porque a la que A la que empieces A pasar el balón No No te van a responder Por lo que te dije ahorita Un jugador que lleva Cinco minutos Sin tocar el balón ¿Y qué pasó? El tercer cuartel Nos trae el banco O sea si tuviste el juego El tercer cuartel Nos trajo el banco Y entonces Cuando saca el tercer cuartel Meten a los jugadores Regulares Y obviamente Pues no pudimos sacar el juego Que eso está bien Eso dentro de todo Está bien Pero el punto es Que si jugamos colectivos Vamos contra Donde eres para el campeonato Muy bien Tenemos equipo Para hacerlo Si jugamos colectivos Si no pues Entonces estamos apretados Porque Oye Santur Santur Se juega con nueve O diez jugadores Se juega roto Si es grande A Recibo le llegó A Justin Ray Y ahora tienen diez jugadores Carolina Lo mismo Ocho jugadores Nueve jugadores A Jomar Cruz A veces lo ponen Hasta cinco minutos De tantos jugadores Que hay O sea Cuando vienen a ver Los contendores Contra nosotros Usan a todo su equipo Y tienen opciones Para Dependiendo El contrincante Pues Que pieza yo puedo Quizás traer Que usualmente Está en el banco Que hoy va a empezar Que me ayuda mejor En este macheo Contra Santur Carolina Carecibo Etcétera Esa es una diferencia Que también podemos arreglar Porque nosotros Nos cambiamos el cuadro No importa si jugamos Con Santur El macheo El mismo Pero los demás equipos Si ajustan a nosotros Y entonces Pues nosotros Tenemos también Que saber eso Y realmente Yo confío en que Este equipo Puede ganarlo todo Siempre y cuando Jugemos equipo Y llevarnos La victoria ayer 108 a 100 Sobre quebradillas Nos pone en El primer lugar Correcto Aseguramos la post temporada Tenemos marca de 19-12 Y nos quedan Tres partidos Tenemos la posibilidad De sacar Esta estadística De estar primero En la conferencia Y vamos a cruzarnos Y esto es lo más importante Que tenemos que saber O sea Contra quién Nos vamos a cruzar Contra Manatí Probablemente Porque son los que Van a retar Contra el grupo Me gusta Me gusta Esa predicción Te la puedo comprar Porque Manatí Sea Sea Quebradilla Sea Ponce ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a mí no me gusta ¿No te gusta Ese El reto Desde la sección No, no, no Me gusta el reto Porque no me gusta Enfrentarme al Manatí Porque Mayagüez Va a terminar tercero Ya, ya Y probablemente Como viene jugando Mayagüez Yo prefiero que se mate Carolina o Santurce Que llegue primero Contra Manatí Porque oye Manatí tiene buen equipo Manatí está ahí Por lo mismo que Nos estaba pasando a nosotros Nos estaban jugando colectivo Manatí Nos ganaron En el Quijote Pero nosotros Ganamos allá En el Aubincito Sí, pero a ellos Le llegaron todos los jugadores Y la realidad es que Noriscol Pues ha cambiado Diferente ¿Cuál es el punto? El punto es que Yo prefiero enfrentarme al Manatí Mil veces Y no me molesta Decirlo Porque al fin y al cabo Como quiera que sea Si nosotros llegamos a la final Con Aracivo No tenemos cancha local Ellos tienen mejor récord que nosotros Claro Así que al fin y al cabo El equipo que está al otro lado O sea Solamente va a haber un equipo Que puede Que puede estar Verdad Con la cancha local Fuera del que llegue primero Si es que pasa Pero el camino es mucho más cómodo Si vamos a enfrentarme a la web Bueno, pues ya que estamos En ese escenario Yo creo que Va a tocar la que no quiere Guaynabo cierra Porque Bueno, no voy a llegar a eso Pero mis predicciones Van por esa línea Así que Terminamos en la primera posición Y nos va a tocar entonces Este compro Manatí le gana Gana la cuarta posición En el reto Y el uno contra el cuatro Guaynabo contra Manatí Vamos a ver Manatí es un equipo Bien peligroso Es sumamente peligroso Ustedes saben que cuando estaba Sheldon Mack Este equipo era Bueno, nos ganaron Dos juegos consecutivos En la casa En nuestra cancha Y de eso estaba hablando De que no es fácil Ganar aquí En el Mario Quijote Y obviamente Ya Sheldon Mack Está en los Santeros de Aguada Pero tienen el mismo sistema Con ¿Verdad? Con ellos Los jóvenes Claro, claro Bueno, es que tienen Los nativos son Oye, estamos hablando De que tienen equipos Que tienen cuatro nativos En la selección Correcto O sea, no estamos hablando De que De que son cualquier equipo Y para colmo Pues tienen dos refuerzos La suerte que nosotros tenemos Es que ellos tienen A Noris Cor En vez de haber buscado Otros grandes Si ellos buscaban Otros grandes Se ponían imposibles Pues es que tienen A Alex Morales A Howard A Isaac Sosa Que no es de selección A Ivan Jackson O sea, todos son Gares Tienen un reguero de Gares allí Entonces si tú pones Otro centro más Oye Tú te llevas a todo el mundo Hay Hay muchas Interrogantes Sobre lo del repechaje Obviamente Tenemos A uno de los jugadores De los meses de Guaynau Que en este caso Ismael Romero Y Y estamos hablando De que si nosotros Clasificamos ¿Qué va a pasar Con Ismael Romero? Porque Estamos hablando De que puede Lo podemos perder Tiene que practicar Para la Olimpiada No creo que vuelva Ah Esto va a ser un poquito Tú vas primero Te voy a contestar fácil Ok Ya Nosotros tenemos un 10% De pasar a la Olimpiada Así que eso ni me preocupa Si pasamos Estoy orgulloso por Puerto Rico Y pues Los vamos a perder Quizás por un rato Pero de verdad Las probabilidades Que nosotros tenemos Es bien baja Porque estamos hablando De que si pasamos También Carolina Navaja Bien brutal Pierden a dos de sus pilares ¿Cuál es el otro equipo? El mismo No es Manatí No Ese escenario Para equipos como Carolina Serían Pesadillas Sin duda Sin duda Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo con Héctor Objetivamente Con el contexto Cuando tú analizas La selección Más allá del talento Que tenemos muy buen talento Y nosotros Yo voy como Héctor Y como todos los que estamos aquí Vamos a apoyar Y como los que nos están escuchando Somos Team Selección Nacional Los 12 magníficos Eso no está en duda Pero yo creo Dulce Estamos hablando de Arecibo Y obviamente el último juego Contra los vaqueros ¿Cuáles son tus previsiones? Yo entiendo que podemos sacar un 2-1 Un 2-1 Perdiendo contra Arecibo Y ganando los últimos 2 Y sería perfecto Y bueno para nosotros Porque Barea puede Explorar con el banco Y eso es algo Que nos puede favorecer Estamos hablando De que Germain Miranda Como lo mencionamos Es un jugador Donde le están dando Más minutos Y está haciendo Más hustle play Y puede ayudarnos Más para las post-temporadas ¿Ustedes piensan sobre eso? Bueno pues Primero En el codiceo Manuel Petake Y Ina Allá en Arecibo Vamos Yo tengo Vamos a entrar en todo Uno por uno Predicciones y todo Nos fuimos Pues Sin miedo Yo tengo A los Guaynados Mesh Conectado con lo que ella decía Que terminábamos primero Y íbamos contra los Osos de Manatí Ganando los próximos 3 partidos Estamos hablando 3-0 Sí Ambición Ambición La ambición es importante Hay muchas otras cosas importantes Pero la ambición también lo es Y tiré con resultados Y todo Pues yo pienso que Arecibo Van a jugar Van a salir a competir Pero también un poco más No con No full gear Van a tirar el banco Van a jugar también Y nos ganamos Yo tengo aquí 101-95 Nos ganamos Arecibo allí Buenísimo El otro juego difícil El del Clemente Contra los cangrejeros Que ese es el sábado Está cerquita O el de mañana Arecibo El sábado Puse acá Que Tenemos también la victoria Ese va a ser el rematch Del último partido Y lo puse acá 95-91 Ganando Ganando En el Clemente En el Clemente Ambicioso Ambicioso Y finalmente Ambición Finalmente en el Coliseo Rubén Rodríguez Allá en Bayamón Allá al ladito La número 2 El lunes próximo Es 1 de julio Tengo la victoria Contra Bayamón Esa va a ser cerrada Yo pienso que Bayamón Viene Viene con la mentalidad Vienen con la mentalidad Este es el último juego Pero vamos a cerrar duro Porque nosotros No somos unos pez Así que Nos fuimos Vamos a ganar Por dos chavitos 87-85 Ganamos allá En el rancho En el famoso rancho Oye Y hemos lucido muy bien En el rancho este año Sí, sí Eso es nuestra nueva casa Y más él no está Porque eso Esa ecuación Que sea animosidad Y que eso yo No va a entrar En esa ecuación No va a pasar Pero está Benito O sea que siempre Cuando Benito entra El abucho va Uy Benito yo creo que Viene peligroso Claro Pero vamos a ver Que dice Héctor Yo creo que Héctor Viene Yo voy a ser bien objetivo Realmente no tiene Ni que ver con pesimista Ni nada que ver Porque Al contrario Me gustaría que pase Porque Necesitamos un reality check Y creo que es bueno Que pase En estos momentos Vamos a perder Los dos juegos Los dos próximos O sea En mi opinión Si jugamos Como venimos jugando Vamos a perder Los dos próximos juegos Que es lo que te quiero decir Con esto Si jugamos colectivamente Nos vamos a ir 2-1 Porque el mancheo de Santurce Es el más difícil para nosotros Realmente Arecibo Pues es bien inconsistente Pero Si no jugamos colectivamente Nos vamos a ir unidos O sea Es mi sincera opinión Y en verdad Todo el mundo sabe Aquí yo la pegué otra vez Y es que no íbamos a comer A Carolina Y a Santurce Y pasó Así que Son 1 y 2 Y quizás 2 y 1 2 y 1 Si jugamos colectivamente Y 1 y 2 Si seguimos jugando Como estamos jugando Porque vuelvo y te digo Y todo el mundo Está de acuerdo conmigo aquí De que realmente No nos estamos viendo Colectivamente Así que Pues dentro de No me molestaría Por lo que te dije No por lo de las posiciones No me molestaría Porque es un reality check Y lo vamos a arreglar Para playoff Eso es perfecto Y sería bueno Para eso mismo Para los playoff Prepararnos Qué es la que hay Cuáles son los matchups Qué tipo de ventajas Podemos sacarle a estos equipos Y cuál equipo Vamos a cruzarnos O sea Puede ser el mismo Pirata de Quebradilla Están luchando Por la cuarta posición Los leones de Ponce El mismo Indios de Mayagüez Que están bajando En los últimos juegos Llevan 2-12 O sea Estamos hablando De que Están erráticos Entonces Tenemos que prepararnos Para todo escenario Y lo más importante Es que los matchups De Guaynado Estamos primeros Pero no podemos No podemos Bajar la guardia No Yo pienso que Seguimos en el ascendente Como mencioné Hubo un par de aguas Cuando Hubo el último cambio ¿No? Y salió Gary Brown Y entró Este Romero Y Yabar y Josiah Que me llegó el nombre Pero yo pienso Que desde Desde ese momento El equipo A pesar de las Debilidades y dificultades Que menciona esto Yo pienso que El equipo sigue en ascendente Y lo vamos a Seguir viendo Para cerrar la temporada Temporada regular Esto es perfecto O sea Estamos pasando Un momento bien importante En la franquicia Porque Nosotros estamos Primero en la En la En la conferencia Y no todo el mundo Nos veía ahí Es la realidad Claro Mucha gente veía Al mismo Cangrejeros de Santurce Otra gente veía A los vaqueros de Bayamón Al principio de temporada A Carolina A Carolina A Carolina mayormente Porque obviamente Son los campeones Pero cuando nos ven Los vaqueros El G-City En el tope Es algo Que impresiona Nosotros tenemos Que demostrarlo Un poquito Sacar la cría Como uno dice Y Demostrar Que nosotros Estamos ahí Y que vamos Para la final Tenemos a Vare Ahí de coach Así que Cría ahí Claro que sí Y lo ha demostrado bien Y de hecho Ustedes piensan Que Vare El coach Porque estamos Hablando de que Esto está cerrado Un poco Acá Con Juan Caldona Y el mismo Omar González Yo creo que Definitivamente Puede estar En la discusión Los primeros Partidos Los primeros 15 partidos Fue una actuación Bien sólida Por parte Del equipo De los Mets De Guaynabo Pero Creo que Lo que ha hecho Santero de Aguada De venir Del boquete Cuando prácticamente Ya estaban pidiendo También la cabeza De Omar Aunque él es de allá Aunque la confianza Estaba allá Quizás la fanaticada De BCN Más general Está diciendo Mira ese tipo Hay que salir de él Pero fue un factor Importante Entrarle a Cheldon Y que llegaron Le llegaron las figuras Le llegó Hernando Toro Iván Gandía Hasta ahora Hubo la lesión De Alex Abreu Si no me equivoco Y Iván Gandía Entonces empieza a jugar Más minutos Empieza a asumir El rol de titular Y el que no ha visto A Iván Gandía jugar Yo le recomiendo Que vea a Iván Gandía Jugar Tremendo jugador En su equipo Y las demás representaciones Que ha tenido Con Puerto Rico Pero lo que viene siendo Omar Y Juan Cardona Que prácticamente Llegó Con el desastre Que tuvo El año pasado Aresivo Y se solidificó En esa primera posición Creo que Que también hay Grandes méritos A eso Es la primera temporada De José Juan Barea Quizás también Hay algo Hay un poco más De Es un argumento También para dárselo Que sea rookie Pero también Eso podría ser Un argumento en contra Que espere Que le toque Que le toque esperar Pero creo que Definitivamente La discusión puede estar Claro que sí Porque Mets Empezaron bien sólido Y ahora estamos Terminando Terminando la temporada Regular bien sólida También Básicamente Estamos hablando De que los Mets De Guaynabo Y el camino A los playoffs Está a la ida Estamos hablando De que lo que viene Es grande Y van a ser Juegazos Tras juegazos Vamos a ver Contra quién Nos cruzamos Y mano Yo entiendo Que los Mets De Guaynabo Tienen el potencial Para poder sacar Estas últimas dos series Y poder llegar A la final Del BCN Así que realmente Si usted quiere seguir Con las noticias De todos los Mets De todo lo que es Refuerzos De todos los cambios Obviamente sabemos Que no hay Pero podemos Todavía no se sabe Si podemos traer Otro más Y de todo lo que es Juegos anteriores Y de los comentarios Más objetivos De los Mets De Guaynabo Siga este canal Dale like Suscríbete Y activa la campanita Llévatelo Suscríbase Dale like Y dale Check out este contenido Esto es información Importante Nosotros estamos hablando De que este es El podcast oficial De los Mets De Guaynabo Mets Podcast Y oye Estamos ready Lo que viene es grande Y los últimos 3 juegos Vamos a estar afuera En la carretera Y entiendo que Las predicciones Van a ser sensatas Y en el próximo podcast Vamos a estar hablando De eso Y obviamente O sea Cualquier cuestión O cualquier duda Que usted tenga Zumba en la caja De comentarios Y estamos ready Fui muchachos Hasta la próxima Corillo Casa de Yimoday Noel Ululu Y va Entro fácil Sin comer cuento Mario Quijote En el 89 No se esforza El que la tiene La tiene Altyazum Inc... Tch...